Un sismo de magnitud 7.4 se ha registrado la mañana de este martes frente a las costas de la provincia, Indonesia de las islas menores de la sonda orientales. Las autoridades del país emitieron una alerta de tsunami, avisando que las olas podrían alcanzar zonas costeras a mil kilómetros del epicentro, lo que provocó la evacuación masiva de los residentes locales. En varios vídeos, compartidos en las redes sociales, se puede ver cómo los habitantes de múltiples localidades, entre ellas Larantuca, Ende y Mahumere, en la isla de Flores, abandonan en pánico sus viviendas y se dirigen a los lugares seguros. Mientras, otro clip muestra a los pacientes de un hospital de la provincia de Celebes Meridional que salen corriendo del edificio en medio del terremoto, que provocó graves daños materiales a múltiples viviendas en las regiones afectadas. Sin embargo, de momento no se han reportado datos sobre víctimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!